Fueron para atrás Se fueron unos para atrás Está debajo Bueno, bueno Si lo trato ahorita las muertes porque unos fueron para abajo No se acudeníamos que se acuden a teoría Mis 25 suscriptores no se conectan Para ver el mejor Bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se salió como siempre, siempre, como siempre, pero esta vez dos nos dejaron bajando los puntos, vamos con los del clan, esos no son tachicos. EW, 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 nadie acepta del clan, señores y señoras y señorcidas y señorcidas. EW, 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 mhhh, voychten dos, voyせて tres. Ahora vamos a conseguir el dolor de escuadrita. A ver, a ver, a ver Eh, moliendo lo de escuadra No se puede, ja, no se puede jugar en escuadra ¿Cómo es esto? ¿Se puede jugar en escuadra? No, no se puede jugar en escuadra Eh, escuadra, he dicho Vamos allá Estamos en vivo Vamos Vamos en vivo En vivo ¡Ee aqui! S Roma S Roma S Roma Hola! Estamos en vivo Demole Like kiedy D Song D D Estamos suas Ya chuta, ya chuta Dale que si se puede morro, si se puede Si se puede antes que yo me muera No, no se muera Qué gracia No, 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 no Hola, alguien me está viendo Gracias por ver mi directo Comenten, comenten Comenten, comenten No, ya me morí Y sigo vivo What the fuck, sigo vivo Estamos en vivo Ahí está el último, ahí está el último Viene, viene, todo, viene, todo Viene con todo, viene con todo Si juegan El internet de la NASA Que no funciona ni nada Ay, el morro Arache, arache Como que ganamos Y vamos a coger esto de aquí Y nada más No, no, si tenemos más Este, aquí Ya, ahora sí, vámonos 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 Socomín Socomín Muerte, pinche Con pistolita te doy Vámonos Ok, ya estás muerto, ¿no? Ya no estoy No sé dónde estoy ¡Wiii! ¡Corre! ¡Wiii! ¡Ay, perro! ¡Tocata! ¡Tocata! Eso, ya está muerto. Sigamos que ya está muerto, ya. Nosotros, vamonos a la chinga de Ixhum. ¡Muerro! ¡Dangery Droods! Ya está muerto, ya. Digamos que está muerto. ¿Cuántos mate? ¡Un! ¡Jeje! En la ruina que no se da. Se van subiendo al directo. Si no tuviera ping, ya estuvieran heroico. ¡Vamonos acá! 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 ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Este Gofi más manco que nos toca, señores. Miren este manquísimo de ahí. Ahora con el MP40. Oye, mataste y prestame eso. Eso, ¿qué? ¡Vamonos! 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 Cúrame, cúrame ¿Qué haces, loco? Te dejas matar, loco Qué desgracia de vos, loco No, 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 en el Guadab, Chanchan, hay esas manes, mierda de mancos Este manco de aquí, este, este disque, feiyang, 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 feiyang ying, manco Esto es un manco animaste, te voy a recuperar Tu madre, ¿por qué se cambió de arma? Es que si puedes, loco Así se recupera. Así se recupera. No valga la pena gastar todo el dinero. 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 Simplemente sellos. Por favor me den que Numberia es igual... y la Anyway... Ok. ¡Cuidado! 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 ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Muérase por ratas! ¡Muérase! ¡Eh! ¡Qué bien pilas tú no! ¡Qué bien pilas tú no! ¡Muérase! 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 ¡Recuperame a mí! ¡Eso! ¡No le recuperes a ese! ¡Muérase! 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 ¡A perros! ¡Segunda victoria! ¡Muérase! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! Este Antonio Rovaquil se me ha matado. A7. Parece que es un león conmigo La última victoria, señores, una victoria más y llegaron el kilombo en Paro Caldas Ya digo yo si, más reclamo para caída, vamos por el segundo Lo imaginéих Este es lo главное 9 porxi ¡y a esto si tienen clan! Uy ya morí acá como que ya estoy más muerto que la muerte valio la pena Suscríbanse, suscríbanse a mi canal Muchachones Muchachones Correle, correle Vienen por acá, vienen por acá Vengan para acá, locos ¿Por qué están rematando, locos? Vengan a recuperar Tiene el traje y no puede hacer nada Este man de acá Ya le maté el más pro Ahora puro bocito Ve, 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 ya te mata ¿Y dónde está el 4? En la burga Ve, 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 ve Ve, kamikaze ¿Por qué lo recuperas? Ahí está ¿Por qué te oyes? No eres manco, locos ¿Para qué te instales Free Fire si no vas a jugar bien? Solo falta uno Solo falta uno Ahí está, ahí está Anda loco con mi man Si pueden Oye, no más Asignado Por estos pinches desgraciados Que no pueden jugar Ve, 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 este man Este man Que ríe, le ve, ríe, le ve Van a salir Mis llados en mi directo Muy rusa Diciendo Guay chino Ya se la creyeron No Demole duro Contra el muro Me siento contra el piso Muy ríe Chuta Pero aquí tenemos Una malísima posición No me maten No me maten Ay, yo sí decía que iban a matar ¿Por qué no los de? Valió la pena Valió la pena Mi amor Es tu madre Me olvido Ay, estas ratotas Ve Renardo No quiero tu arma No quiero tu arma Tus balas No, tu arma Aunque no mata a nadie No Acabo de un hice En perros Así se hace una Una Skill Compramos paredes Que no tienen fichado A ver Compramos este Compramos este Compramos este Compramos este Compramos este Compramos este Y ahora sí Vámonos 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 Todos Vámonos Todos Todos unidos Jamán serán vencidos Estamos vencidos Ya somos locos De los locos Y otra se ve Y otra se ve Ya ganamos Esto también Es en serio Yo lo mato Yo lo mato Yo no lo mato Vámonos 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 Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos en vivo. Y ya tenemos ahí chat. Gracias.